Un recibimiento digno de héroe. Así llegó el lunes el navegante galo Thomas Coville al puerto de Brest, al oeste de Francia, luego de haber roto el récord de dar la vuelta al mundo a vela en solitario y sin escalas en 49 días, 3 horas, 7 minutos y 38 segundos. Coville salió de Brest el 6 de noviembre y superó por 8 días y 10 horas el mejor registro anterior que ostentaba su compatriota Francis Joillon desde 2008. El navegante logró su objetivo en su quinto intento luego de dos vueltas al mundo sin récord y dos abandonos. Coville cumplió la hazaña a bordo de un trimarán, una de las embarcaciones más rápidas con 31 metros de largo y 21 de ancho. Durante su viaje de siete semanas, el francés durmió en escasas ocasiones más de 30 minutos seguidos, constantemente pendiente de las condiciones del mar y del clima. En 1895, el canadiense Joshua Slocum se convirtió en el primer marino que realizó la gesta en solitario. Tardó tres años en dar la vuelta al mundo.